Píntame los labios con tus suaves manos Como si estuviéramos creando Una obra de arte de a dos Que tú no me faltes ni el amor Cubre hoy la ausencia, quiero tu presencia Haz que todo cambie a mi favor Que no queden rastros de dolor Todo es tan oscuro en mi interior Hasta hoy, hasta hoy Píntame, píntame Píntame, píntame La vida hoy es vida con tu llegada Todo era oscuro cuando no estabas Ahora me pierdo en tu mirada Tu laberinto Me siento amada Si te quedaras hoy A compartir tu amor Teñirías todo a color Encenderías mi piel Así como el Malbec No lo sé Puede ser Píntame, píntame Píntame, píntame La vida hoy es vida con tu llegada Todo era oscuro cuando no estabas Todo era oscuro cuando no estabas Ahora me pierdo en tu mirada Tu laberinto Me siento amada Píntame los labios Con tus suaves manos Con tus suaves manos Con tus suaves manos La vida hoy es vida con tu llegada Todo era oscuro cuando no estabas Ahora me pierdo en tu mirada Ahora me pierdo en tu mirada Píntame, píntame He 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 Gracias.